6 y 29 de la tarde, un escolar con uniforme de educación física camina con suma tranquilidad hacia la avenida Pastor Sevilla, en San Juan de Miraflores. Y a medida que se aproxima a la avenida, se arregla el cabello que le cae sobre el rostro. Una imagen nada controversial, si no fuera, porque luego nunca más regresó a casa. Desde el último sábado, el paradero de Jimena Llosa, de solo 12 años, es desconocido. Salió de casa con la excusa de ir a visitar a una amiga, pero sus padres sospechan que habría sido captada por un hombre a quien conoció en las redes sociales y quien le habría estado dando dinero. Asumimos que el contacto ha sido por Messenger y de ahí parece que también el señor ha estado rondando la zona. Porque como me dicen sus amigas, las chiquitas, es que el señor paraba por la zona viendo, ofreciendo. El señor se llama Hugo de la Cruz. Se trata de un presunto depredador de escolares, quien acechaba cuanta pequeña tuviera enfrente. En colegios de San Juan de Miraflores, fue una de estas adolescentes y amiga de la desaparecida, quien brindó el número de celular al padre de la menor. Ambos acudieron a la comisaría y ahí lograron dar con su identidad. Para tener la certeza de que no había lugar al error, la madre de Jimena se hizo pasar por otra niña con necesidades económicas. Ahí, este sujeto le pide fotografías para constatar de que no se trataba de un adulto. Le exige también que le comente cómo llegó a dar con él. Y tras sentirse en confianza, le ofrece dinero a cambio de tener intimidad. Él me dijo que quería foto completa y le mandé la foto completa y me dijo que era bella. Y me dijo que si yo quería tener relaciones y que me iba a pagar 20 soles. Con todas estas evidencias, los padres de Jimena comparten la imagen al chat de papás de su hija para obtener más detalles. Más de una niña lo reconoció. Esa niña a la que le ofreció el número es la que le ha reconocido. Pero su otra amiguita también me indica que también Jimena le dijo que tenía un señor que le daba dinero. Ahora salía del colegio ahí donde estaba y es donde le han visto al sujeto. La angustia no es para menos para estos padres de familia, pues el celular de su hija está apagado y el GPS del presunto depredador de menores figura en ATE. Si bien la policía investiga el caso hasta el momento, no se dirigen hacia la dirección del GPS, hecho que pone eventualmente en riesgo la integridad de la escuela.